B.J.R. Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti, un capricho del alma que hoy se acerca a ti. Aunque me beses con loca pasión y yo te bese feliz, con la aurora que llega muere un corazón por ti. B.J.R. Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás de mí. B.J.R. 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 Y los dos, juntos por siempre hasta la eternidad En nuestro sueño, que será el final De mi pregunta, ¿dónde estás? De mi pregunta, ¿dónde estás? Esto es Agresión Auditiva Eres mi bien, lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es todo asentimiento De esos hojasos, negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales, el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tiso Alma mía, por devolución La lo tienes tú Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales, el consuelo al morir Que es de los mortales, el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tiso Alma mía, por devolución Alma mía, por devolución La gloria es tú Ooooooooh Ooooooh 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 Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Llegar a quererte Llegar a quererte Ya te hice una vez Y me traicionaron Tengo mucho miedo Pero tú eres diferente Pero tú eres diferente Pero tengo miedo Yo no soportaríamos No soportaríamos Debo quererte, pero tú eres diferente, sí, pero tengo miedo, no soportaría, no, un engaño más. DJ R. Solo una palabra, de ti bastaría, para convencerme, que debo quererte, pero tú eres diferente, sí, pero tengo miedo, no soportaría, no. Un engaño más, un engaño más. Música Mis ojos me denuncian lo que siento, mis ojos te lo dicen al mirar, que dentro de mi pecho, ya muy dentro, fallece un corazón de tanto amar. En vano he de ocultar, cuanto te quiero, en vano he de negar, que te amo a ti. Música Dormido yo te sueño, entre mis brazos, despierto y yo tan solo pienso en ti. Nunca tuve palabras, para poderte decir, lo que mis ojos y mi pecho, si pudieron, que te quiero mucho, mucho. Música 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 Teresa Teresa Cuando te pones esa rosa en la boca, recuerdo, aquella vez que te encontré tan sola. Teresa, cuando besé por vez primera, esa boca, te quise, y enamorado desde entonces, voy. Teresa, no sé en verdad si tú me quieres, será tal vez que no te atreves, o tienes miedo de entregar tu amor, Teresa, tal vez me quieres o me ignoras, no me importa, me basta, estar un poco junto a ti, a ti, a Marte, como jamás nadie te ha amado, te quiero perdonar, te quiero perdonar, si mientes, me basta con lo que me das. Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca, Teresa, cuando besé por vez primera, esa boca, te quise, y enamorado desde entonces, voy. Teresa, no sé en verdad si tú me quieres, será tal vez que no te atreves, o tienes miedo de entregar tu amor, Teresa, tal vez me quieres o me ignoras, no me importa, no me importa, me basta, estar un poco junto a ti, a ti, a Marte, como jamás nadie te ha amado, te quiero perdonar, si mientes, me basta con lo que me das. Teresa, 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 Vida, ya vete de mí, mi amor así no puedes seguir, mejor vete, eres muy joven. Con el encanto de una dama, haces secreta tu edad, me haces creer, tener edad para poderte amar, sufro al saber la realidad. Vida, ya vete de mí, mi amor así no puedes seguir, mejor vete, eres muy joven. Vida, ya vete de mí, bajo el hechizo de tus ojos, me haces perder el control. No quiero ya, continuar así, sin tu calor, será mejor no verte más. Vida, ya vete de mí, mi amor así no puedes seguir, mejor vete, eres muy joven. Tienes que estar temprano en casa, si no te van a regañar. Vida, ya vete de mí, mi amor así no puedes seguir, mejor vete, eres muy joven. Vida, ya vete de mí, vida, ya vete de mí, mi amor así no puedes seguir, mejor vete ya, eres muy joven. Sin mí vas a llorar toda la vida, pues no sabrán quererte. Un hombre como yo, no hay que perderse, pensar que fui de ti, sin merecerme. Y vendrán, y vendrán como todas a buscarme, a pedirme perdón arrodillada. Y vendrán como todas a buscarme, pues ya quien se salió, no tiene entrada. Y vendrán como todas a buscarme, a pedirme perdón arrodillada. Y tendrán como todas a buscarme, pues ya quien se salió, no tiene entrada. Poniendo de solo éxitos. BJR Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido. Después que todo, te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme, para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual, al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar, ni darte lo que tú me diste. Has de saber, en un cariño muerto, no existe el rencor. Y si pretendes, remover las ruinas, que tú misma hiciste. Solo cenizas, hallarás de todo lo que fue mi amor. Ya no podré ni perdonar, ni darte lo que tú me diste. Has de saber, en un cariño muerto, no existe el rencor. Y si pretendes, remover las ruinas, que tú misma hiciste. Solo cenizas, hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas, hallarás de todo lo que fue mi amor. Fuckingenchas, rayarás de todo lo que fue mi amor. Te alejo como me s功ede.